¿Cuáles van a ser los grupos vulnerables, en este caso, a la exposición? Para posteriormente poder recién acomodarlos en las tablas de 2x2. Entonces, para ello, vamos a construir otro tipo de tablitas. Primero, el título. El título va a cambiar, pero la numeración no. La numeración va a seguir consecutiva a la que teníamos. La última tabla era la tabla 12-11. A ver si me ayudan. ¿13? 13. Entonces, 13. Entonces, la siguiente tabla, aunque es de doble entrada, va a ser la número 14. Entonces, aquí le voy a colocar tabla 14. Y ya no es distribución, porque ya no son tablas de frecuencia simple. Ahora, estas tablas se llaman relación entre edad. ¿Y cuál es nuestra primera variable dependiente? Conocimiento de la utilidad de la prueba del PAP. Entonces, aquí habrá que relacionar primeramente esta variable independiente, que es la edad. Aquí lo voy a cambiar porque no me gusta todo mayúscula así. Edad. Edad y conocimiento de la utilidad de la prueba del PAP. ¿Ya? Así estaba, ¿no? Conocimiento de la utilidad o conocimiento sobre la utilidad hemos puesto. Creo que hemos puesto sobre la utilidad. Entonces, vamos a relacionar dos. Para ello, en la primera columna vamos a colocar la variable independiente, edad. En la columna B vamos a colocar esto. La variable dependiente, conocimiento de la utilidad en la prueba del PAP. ¿Sí? De abajo vamos a colocar las categorías que hemos hecho. Hemos dicho conocimiento adecuado e inadecuado. ¿Cuál primero va? Inadecuado. Dejo uno en el AD, voy a colocar adecuado. Por de abajo, aquí voy a colocar frecuencia absoluta, frecuencia relativa. Y lo mismo en adecuado. Ahora voy a colocar las categorías de la variable independiente, que llegaría a ser esta. Más el total. Me lo voy a copiar. Y lo voy a colocar aquí. De tal manera que ya va tomando forma mi tabla. Para que se vea mejor, voy a seleccionar todo esto y le voy a poner bordes. Aquí sí pongo todos los bordes. Y ya tiene más forma, ¿verdad? Pero esto se ve feo. Entonces, para que se una, voy a combinarlo. Voy a seleccionar estos tres y voy a poner aquí. Aquí igual está feo. Entonces, lo voy a combinar y lo voy a centrar. En adecuado, lo mismo. Y aquí no me olvido que tengo solamente en la primera escrita. Entonces, combino todas estas para que entre bien ahí. Ahora aquí, conocimiento, dice, ¿verdad? Mi error, conocimiento, conocimiento sobre la utilidad de la prueba del par. Listo. Entonces, ya más o menos está la tabla. Aquí le puedo colocar en negrita para que sobresalga. Le centro, ¿no? Para que esté al medio y también este de aquí arriba para que no esté el texto en la parte baja de los recuadros, sino en la parte media. Listo. Esta es una tabla de doble entrada, ¿sí? En este lado está la parte o la variable dependiente. Y en este lado está la variable independiente. Ahora, ajustar texto. Listo, puedo colocar así. Bien. Ahora, ¿qué toca hacer? Toca llenar esta tabla. Entonces, para ello vamos a trabajar primeramente con este grupo de personas que tienen un conocimiento inadecuado de la prueba. Y luego recién con este grupo que tiene el conocimiento adecuado. A ver, para que no esté así tan feo, lo voy a ampliar un poquito esto. Listo. Ahora sí. Ya está. Entonces, para el yernado nos vamos a la base de datos. Y lo primero nos vamos a ir a la variable del conocimiento, de la utilidad. Aquí. Y vamos a filtrar a las personas que tienen el conocimiento inadecuado. ¿Ya? En este caso me dice que son 102. Perfecto. Vamos a trabajar con estas 102. Entonces, sin quitar el filtro, nos vamos a ir a edad. Y vamos a empezar a filtrarlas o a contarlas según las categorías que tenemos en esta variable edad. Entonces, vamos a empezar. Filtro de número entre... La primera categoría era 20,00 y 29,99. Aquí sale 26. Me voy a la de doble entrada y empiezo a colocar 26. Siguiente categoría. Entre. Aquí sería 30. Aquí 39. 30. Bueno, aquí 30. Seguimos. 40. Este es 40. 49. 49. 31. 50. 59. Y la última categoría, mayor o igual que 60, 1. Bueno, ahora se supone que todas estas deberían sumar, ¿cuánto? 102, ¿verdad? Porque esas son las que han sido clasificadas como conocimiento inadecuado. Entonces, aquí están las 102. ¿Qué hago? Saco su porcentaje para este grupo. Entonces, esto es igual a 26 dividido entre el total de este grupo, que sería 102 por 100. ¿Sí? La fórmula. Pongo Enter. Y copiamos para el resto. Sumamos. Da el 100%. Le ponemos a todo en dos decimales. Ahí está. Dos decimales. Y listo. Ya está llenado la primera parte. Ahora vamos a llenar la segunda parte. Nos vamos a la base. Borramos el filtro de edad. Nos vamos a la columna de conocimiento y cambiamos. Ahora vamos a seleccionar las que tienen el conocimiento adecuado. Y nos dice que son 48. Perfecto. Vamos a trabajar con estas 48. Volvemos a la edad. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Por categorías. Entonces, 20 a 29. 17. Siguiente. Entre 30. A 39. 16. Vamos. Entre. 40. 49. Ocho, cincuenta, cincuenta y nueve, cinco. Mayor o igual a sesenta, coma cero, dos. Bien, sumo, deberían ser las cuarenta y ocho. ¿Cuánto es el total de su población maya? Ciento cincuenta, doctor. Ops, un ratito. Ahí está, las ciento cincuenta, ¿sí? Entonces, con esto yo corroboro, he sumado eso más esto y me dan las ciento cincuenta, perfecto. Aquí le sacamos el porcentaje, diecisiete, dividido entre su total, que sería cuarenta y ocho, por cincuenta. Calculamos, sumamos y a todo le ponemos dos decimales. Listo. Entonces, prácticamente de esta manera se llenan las tablas de doble entrada, ¿ya? Primero en el grupo inadecuado, luego en el grupo adecuado, pero la suma de ambos grupos debe darles la población total. Es por eso que yo hice la suma, ¿verdad? He sumado ciento dos más cuarenta y ocho y me han dado las ciento cincuenta, ¿sí? Pero en los porcentajes hay que trabajar con los totales para cada grupo. Es decir, en este caso, ciento dos es igual al cien por cien de este grupo y cuarenta y ocho es igual al cien por cien de este grupo. No podemos agarrar y trabajar con porcentajes distintos. Por alguna vez me han hecho el cien por ciento en ambos. No, ya, de esta manera. Muy bien, hasta aquí no es tan complicado, ¿verdad? Es facilito simplemente jugarse con la base de datos. Lo complicado ahora es interpretarlo, ¿verdad? Porque tenemos dos variables, una dependiente y otra dependiente. Entonces, para interpretar hay que hacer aquí un previo análisis, ¿ya? Y después de este análisis hay que también ver un poquito la lógica. Entonces, aquí hay que pensar y hay que ser lógicos también. Entonces, el primer ejercicio que hay que hacer antes de la interpretación es ver, observar los porcentajes, tanto del grupo inadecuado como del grupo adecuado, ¿ya? Y vamos a marcar en un colorcito o con un tipo de color aquellos porcentajes que sean más en este lado y menos en este lado, pero de la misma categoría, ¿ya? O sea, sí, del 20 a 29 voy a marcar con rojito aquí en este lado inadecuado aquellos que sean más en este grupo y menos en este grupo y menos en este grupo, pero en la misma categoría. A ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿25 es más que 35? No, es menos. ¿29 es más que 33? No, es menos. ¿30 es más que 16? Sí, es más. Entonces, por aquí voy a partir. ¿13 es más que 10? Sí, es más. Entonces, pinto. ¿0, 98 es más que 4? No, es menos, ¿verdad? Ok, entonces, esto de lo que he pintado me sirve para poder empezar a hacer mi análisis. ¿Por qué? Porque se supone que aquí en estas dos categorías estarían concentradas las personas o la población que tiene mayor conocimiento inadecuado de la prueba, ¿verdad? Porque en este lado son más, no hay problema, tienen adecuado, pero en este lado tienen inadecuado. Y eso es lo que voy buscando, ¿verdad? Por un lado. Ahora, tengo dos categorías. ¿Qué hago con las dos categorías? ¿Cómo están los dos en rojito? Lo primero que se me viene a la cabeza ahora aquí es sumar. Voy a sumar cuánto por ciento hacen estas dos mujeres, bueno, estas dos categorías de mujeres en este lado y también en este lado. A ver, hagamos. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, voy a quitar esto. Y voy a quitar esto, de tal manera que vamos a quedarnos solamente con las categorías que hemos pintado con esta, ¿verdad? Tomando en cuenta solo estas dos categorías, vemos que aquí suma un 44 por ciento. En este otro lado, en las mismas categorías, suman un 27 por ciento. Entonces, aquí, según lo que vemos, sigue siendo más aquí y menos aquí. Por ese lado vamos bien. Bueno, pero aquí entra la lógica. A ver, se supone que esto me va a ayudar a identificar a mi grupo más vulnerable, ¿no? En la edad. Para poder yo armar mi cuadrito de dos por dos o mi tabla de contingencia, donde tengo que colocar aquí mis expuestos y mis no expuestos. Entonces, aquí tendría que colocar a un grupo y aquí al otro grupo. Aquí al grupo vulnerable y aquí al grupo no vulnerable. Pero, si yo me quedara con esta selección, tendría que decir que mi grupo vulnerable, que tendría que ir a los expuestos, serían las mujeres que son de 40 a 59 años, ¿verdad? Y el grupo no expuesto tendría que decir que son las mujeres de 20 a 39 y de mayor o igual a 60. Pero ahí algo no tiene lógica. Estoy mezclando en los no expuestos mis mujeres bien jovencitas y también las más viejitas. ¿Qué ha pasado? Ahí no puede estar. Algo está mal. ¿No ve? Algo es, no, no está mal, sino que aquí hay que darle un poco más de lógica. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no me aparezca o no una, dos categorías totalmente diferentes? Porque son súper diferentes mis jovencitas con estas, que son las más viejitas, ¿verdad? Entonces, voy a devolver las demás celdas y voy a dejarlas como estaban. A ver. Estábamos así, ¿ok? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente. No puedo, tengo que buscar dónde unirme, o arriba o abajo. ¿Cuál es más factible? En este caso, me conviene más unirme abajo, ¿verdad? Porque es una categoría más, aparte que según la tendencia, vemos que los dos grupos, que aparentemente tienen los mayores porcentajes en este lado, están entre las adultas y las mayores, adultas mayores, ¿verdad? Aparte que si voy a sumar esto, probablemente no cambie mucho el porcentaje que ya tenía. A ver, ¿qué pasa si esto más lo toma? La categoría de 60, ¿cuánto sumaría? Sumaría 45 a este lado. A este otro lado, ¿cuánto sumaría? Suma 31. Sigue siendo más aquí en relación a esto. Entonces, aquí sí tiene lógica, ¿verdad? Ya tengo lógica. ¿Qué puedo decir? Que mis mujeres, las expuestas o las más vulnerables, llegarían a ser mis mujeres de 40 años y más. Y las no expuestas llegarían a ser las mujeres jovencitas, es decir, las que tienen edades o las que tienen edades de 39 o menos. Entonces, aquí ya es más fácil colocar en la tabla y tiene más lógica, ¿verdad? Las más expuestas, en este caso, para este grupo, llegarían a ser las mujeres más adultas, más mayores. Es decir, las más mayorcitas tendrían mayor probabilidad de tener conocimiento inadecuado o mayor riesgo. Y las más jovencitas, no. Ahora, pero aquí hay un detalle. ¿Qué hubiera pasado si en caso de que, por decir, al sumar esto, aquí me hubiera salido este porcentaje y al sumar aquí a otro lado me hubiera salido más que este? Ahí tendría que volver a replantear con quién me uno. Porque nunca puede ser más aquí y menos aquí para considerar las categorías vulnerables. Siempre tiene que llegar a ser más aquí la sumatoria que en este lado. Porque aquí no nos interesa que sea más porque son mujeres con conocimiento inadecuado. Donde nos interesa es este lado, con conocimiento inadecuado, para poder determinar o poder ver qué grupo es el más vulnerable. ¿Ok? Entonces, como les digo, aquí juega mucho lo que es también la lógica. ¿Ya? Y hay que ver con quién podemos unirnos, si necesitamos unirnos o no. En algunas tablas les va a salir como las que tenemos dos categorías, una sola y punto. Eso es súper fácil. Donde tenemos problemas es en aquellas que tienen varias categorías. Porque hay que ver qué grupos o qué categorías van a ser las más vulnerables. Y si necesitamos o no, unirnos con una tercera. O simplemente quedarnos con las dos que hayan salido. Entonces, eso va a jugar mucho dependiendo de cómo se les dan los datos. Entonces, en este caso, nos conviene quedarnos con estas tres. Entonces, yo esta la voy a pintar de rojito para que me acuerde que estas son las categorías vulnerables. Incluso las puedo llegar a pintar de amarillito para que así en mi interpretación también no me falle. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta por partes y por grupos. Vamos a empezar diciendo en el grupo inadecuado. Entonces, yo coloco dentro del grupo de mujeres con conocimiento inadecuado sobre la prueba. No, sobre la utilidad de la prueba del PAP. El, ahora sí, ¿cuánto sumaba esto? El 45%. Entonces, aquí coloco. Un ratito. Se me ha bloqueado esto. Ahora sí. El 45% son mujeres con edades entre los 40 a 60. Y más. ¿Verdad? Punto y coma. Mientras, nos vamos al otro grupo que dentro, o podemos colocar en cambio, dentro del grupo de mujeres con conocimiento inadecuado. En cambio, sobre la utilidad de la prueba, el, ¿cuánto por ciento hacía aquí? 31, creo. Sí, el 31%, o solamente el 31% tiene las mismas edades. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Por tanto, el grupo más vulnerable para tener un conocimiento inadecuado sobre la utilidad de la prueba, con las mujeres con las mujeres con edades igual o mayor a los 40 años. ¿Listo? Entonces, eso llegaría a ser la interpretación. Entonces, empezamos en el primer grupo de las inadecuadas y continuamos con él las adecuadas. Entonces, de ahí, con la comparación entre los porcentajes, recién vamos a determinar cuál es el grupo vulnerable. ¿Ok? Entonces, esto, para que se vea mejor la interpretación y no sea tan larga, vamos a combinar las celdas hasta la H, por decir, y unas tres o cuatro por debajo para que así aparezca todo el texto. Fíjense. Y esta ya la puedo ampliar un poquito más. Ya está. Entonces, ahí aparece toda la interpretación. Dirán, parece un poco complicado. Sí, es un poco. Juega mucho lo que es también, como les digo, la lógica que le van a dar a la tabla. Pero ya una vez que la tengan hecha, pues por lo menos la parte del llenado va a ser más sencillo. La van a copiar más la interpretación y van a, directamente en la siguiente, cambiar algunos datos. Ya. Aquí será tabla 15. Aquí ya no será edad. Será la siguiente independiente, que será estado civil. Y se mantiene la dependiente. Aquí también será estado civil. Y de esta tabla, ¿qué vamos a borrar? Solo vamos a borrar las categorías y las Ns, las frecuencias absolutas. Los porcentajes no lo toquen, porque como han colocado fórmula, si lo borran, van a borrar también la fórmula. Entonces, aquí lo dejamos en blanquito. Listo. De tal manera que aquí cuando vayan colocando sus categorías, soltera, casada, etcétera, van llenando y automáticamente aquí se los va a ir sumando y aquí se los va a ir calculando el porcentaje. Lo mismo aquí, digamos 16 y van a ir sumando. Entonces, esa parte ya va a ser más fácil. Y en la interpretación, la plantilla es la misma. Eso es lo bueno de esto. La plantilla es la misma para todas. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar los porcentajes y las categorías que van a ir uniendo para determinar cuáles van a ser el grupo vulnerable. ¿Para tener qué? Siempre el conocimiento inadecuado, que es como que la parte mala de esta categoría. ¿Ok? ¿Se entiende o les echo marear un poquito? No se preocupen. Sí, sí, sí. Usted, yo sé que es un poco complicado estas, pero igual, háganlo o intenten. La siguiente clase igual vamos a revisar. Esto sí vamos a revisar más minuciosamente. Para poderlo tener bien hechito. Ya que si esto está mal hecho, pues aquí vamos a llenar de manera errada y no nos va a salir los resultados que deberían. Ya, entonces, esto lo vamos a llenar. Ahora, ¿cuántas tablas van a ser? Aquí está la cosa. Tenemos tres variables dependientes. En sí, cuatro. Pero vamos a trabajar con tres de ellas. Porque legalmente tendríamos que hacer con conocimiento de la utilidad, con frecuencia, con actitud y con haberse realizado el PAD. Pero va a ser mucho. Entonces, ustedes van a ser con conocimiento, con actitud y con haberse realizado. Y para no hacer todas las tablas independientes, todas las variables independientes, van a ser con las cinco primeras, que son las sociodemográficas. Van a ser conocimiento de la utilidad con edad, con estado civil, con idioma, con nivel educativo y con haber escuchado de la prueba. Con estas cinco, ¿ya? Estas cinco con conocimiento de la utilidad. Esas mismas cinco con actitud adecuada o inadecuada, con actitud de la prueba. Y esas cinco van a ser también con haberse realizado la prueba. Hasta ahí ya tienen 15 tablas, ¿ya? Pero a esas 15 le vamos a añadir dos tablas más, las cuales vamos a asociar ya no independiente con dependiente, sino dos dependientes. Vamos a asociar, frecuencia de, ¿cómo es? No, vamos a asociar conocimiento de la utilidad del PAP con haberse realizado el PAP y vamos a asociar actitud de la prueba con haberse realizado el PAP. O sea, las dos dependientes con la última dependiente. A ver qué nos sale, ¿ok? Entonces, con eso tendríamos que hacer 17 tablas, ¿ya? 17 tablas de doble entrada. Yo sé que parece harto, pero como ustedes son también un grupito de 5, 6, 7, entonces no va a ser mucho problema. Y como les digo, tampoco se agobien. Si es que en alguna no entienden, intenten hacer el ejercicio de agarrar primeramente, ver los porcentajes, colocar o pintar aquellos que son más en el lado inadecuado que en el adecuado. Y luego después vean si suman, si no suman o si se tienen que unir más una categoría más, si les conviene o no. Siempre tomando en cuenta que la sumatoria tiene que ser siempre más en el lado inadecuado y menos en el lado inadecuado para considerar a esas categorías que hemos pintado como el grupo vulnerable, ¿ok? ¿Sí? Muy bien. Entonces, chicas, nos paramos acá. Su tareita va a ser traer para la siguiente clase las 17 tablas de doble entrada. La siguiente vamos a revisar sí o sí, grupo por grupo, porque de cada grupo va a ser distinto. Entonces, tengo que revisar que de todos esté muy bien hecho para poder pasar a las de dos por dos. Ok. Si no hay ninguna otra duda, pues ya hemos listado y con eso terminaríamos. ¿Dudas? Doctora, ¿cuál eran las dos últimas? Actitud con práctica y... No, las dos últimas es las dos dependientes que estamos haciendo al inicio. Conocimiento de la utilidad con haberse realizado el PAP y actitud de la prueba con haberse realizado el PAP. Esas son. Bien, doctora. Ya hemos listo. Sí. Dime, Scarlett. Doctora, disculpe. En los que están vacíos, doctora, ¿la fórmula cambiaría? Pero no tiene que haber vacíos, Scarlett. Ya hemos dicho que no hay vacíos en las tablas. ¿Por qué? Porque la población cambia en algunas tablas. Acabamos de explicar, ¿no? No puede haber vacíos. Otra cosa es que la población va a variar. ¿Dónde tienes vacíos, Scarlett? En las últimas tablas, doctora. Pero, ¿qué es la variable? En las que no se realizaron del PAP son 13 nomás. Entonces, ahí ya cambiaría. Pero sí, hemos dicho en tu grupo, cambia. ¿Por qué? Porque si estás preguntando el motivo por el que no se realizó, vas a trabajar con la población que te respondió que no se hizo el PAP. Entonces, si son 13, tu población total para esa tabla de motivo por el que no se hizo van a ser solamente las 13. Esas vacías desaparecen. No tiene por qué haber vacía. Y en las que motivos por el que sí se hizo, trabajarás con las personas que te dijeron que sí se hicieron. Que serán, no sé por decir, otras 123. Entonces, ahí tu población va a ser diferente. Ya no va a ser la que eran en todas las tablas. Solo en esas tablas cambia. En los motivos y en el medio por el cual escucharon. Porque ahí también trabajamos con solo las que han escuchado la prueba. ¿Ok? Entonces, no hay vacíos. Sí, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra duda más, chicos? Doctora, todos los ejercicios son sin quitar el filtro, como lo hizo, ¿no? Primero, fíjate.